La unidad de los cristianos sin el catolicismo, Bergoglio vomita bilis ecuménica en la audiencia general. Por nobusordobach.org. En su audiencia del miércoles 20 de enero de 2021, el falso Papa en Roma, Jorge Bergoglio, no Papa antipapa Francisco, interrumpió su actual serie de conferencias sobre el tema de la oración y habló sobre la unidad cristiana. Esto lo hizo porque todos los años, desde el 18 de enero hasta el 25 de enero, la secta naava sordo observa lo que llama la semana de oración por la unidad de los cristianos. Es una versión ecuménica de la tradicional octava de la Cátedra de la Unidad Católica, que fue aprobada por el Papa San Pio X en 1909 y extendida a la Iglesia Universal por el Papa Benedicto XV en 1916. Una octava es una observancia de ocho días se llama Cátedra de la Unidad en referencia a la Cátedra de San Pedro, cuya fiesta se celebra el 18 de enero. La divergencia entre la octava Cátedra Católica de la Unidad y la semana de oración por la unidad de los cristianos naava sordo es sorprendente y refleja la diferencia doctrinal esencial entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia falsificada del Concilio Conciliábulo Vaticano II con respecto a la unidad de la Iglesia y el estado de los bautizados no católicos. Exploraremos este tema un poco más antes de pasar a los comentarios de Francisco en su audiencia general. La perene y única posición católica verdadera es esta, la Iglesia católica es la Iglesia fundada por Jesucristo y por lo tanto la única religión verdadera, en sí misma, siempre y necesariamente posee unidad en la fe, el gobierno y el culto, porque así es como Cristo la estableció. La verdadera Iglesia no solo debe ser una por una unión interna y espiritual, sino que esta unión también debe ser externa y visible, y debe consistir en una unidad de fe, culto y gobierno y crecer a partir de ella. Por tanto, la Iglesia que tiene a Cristo por fundador no debe caracterizarse por una unión espiritual meramente accidental o interna, sino que, además, debe unir a sus miembros en la unidad de doctrina, expresada por la profesión pública externa, en unidad de culto, manifestada principalmente en la recepción de los mismos sacramentos, y en unidad de gobierno, por la cual todos sus miembros están sujetos y obedecen a la misma autoridad, que fue instituida por Cristo mismo. Enciclopedia católica, es viunidad, como una marca de la Iglesia. Dado que nuestro Señor fundó una sola Iglesia, la Iglesia católica, como medio de salvación, es necesario que quien desee ser salvo esté unido a esta Iglesia antes de pasar de esta vida. En todo momento, los romanos pontífices, nuestros predecesores, se han preocupado, y nosotros muy preocupados, de que los cristianos que han sido dolorosamente alejados de la Iglesia católica sean invitados a regresar a ella como a una madre a la que han abandonado. Papa Benedicto XV, breve Romanorum Pontificum, traducción de Deppl.com. Quien sea bautizado pero haya dejado esta única Iglesia verdadera por una razón u otra, debe regresar a ella. Esto incluye a aquellos que poseen un bautismo válido pero fueron criados en sectas heréticas. Por eso el Papa Pio XI escribió que la unión de los cristianos sólo puede promoverse promoviendo el regreso a la única Iglesia verdadera de Cristo de aquellos que están separados de porque en el pasado lo han dejado infelizmente. A la única y verdadera Iglesia de Cristo, decimos, que es visible para todos y que, según la voluntad de su autor, permanecerá exactamente igual a como él la instituyó, en Cíclica Mortalium Animus, N10. Asimismo, su predecesor Pio IX no se anduvo con rodeos cuando afirmó, de este ansiado retorno a la verdad y unidad de la Iglesia católica depende la salvación no sólo de los individuos, sino también de toda la sociedad cristiana, y nunca el mundo entero podrá gozar de verdadera paz, a menos que haya un solo rebaño y un solo pastor, carta apostólica y a m vos omnes. Esto no es muy difícil de entender. Sí, esta palabra es dura, y en 6, 61, la Iglesia católica romana afirma ser la única religión verdadera, establecida por el Hijo de Dios mismo, fuera de la cual no hay salvación. Ella sola es columna y baluarte de la verdad, 1 Timoteo 3 y 15. Como su divino fundador, no oscurece ni diluye la verdad para parecer más atractiva a los incrédulos, en cambio, desafía audazmente a los que se escandalizan con las mismas palabras de su Señor, tú también te irás. Y en 6, 68. Esta fue la doctrina clara y segura de la Iglesia católica romana hasta la muerte del Papa Pío XII en 1958. Posteriormente, de alguna manera los modernistas lograron usurpar el papado instalando al primero de, hasta ahora, seis impostores papales, Ángeloura Ancali, como no Papa Juan XXIII. Ancali convocó al concilio conciliábulo Vaticano II, 1962 a 65, para introducir cambios radicales en la enseñanza y la práctica católica. Una de las rupturas más significativas y obvias con el magisterio anterior ocurrió cuando el concilio sancionó el ecumenismo con sectas heréticas cristianas, es decir, protestantes, un concepto un tanto esquivo de iniciativas y actividades planeadas y emprendidas, para promover la unidad cristiana, Vaticano II, Decreto Unitatis Red Integratio, N4. Sin embargo, dado que no es posible participar en el ecumenismo con una Iglesia que afirma ser la única verdadera a la que deben convertirse todos los que deseen seguir a Cristo, la doctrina subyacente a las afirmaciones de la unicidad, que el cuerpo místico de Cristo y la Iglesia Católica Romana son una y la misma cosa, Pío XII, Encíclica Humanae Generis, N27, CF. Mistici Corporis, N1, y la exclusividad que nadie puede salvarse fuera de la Iglesia Católica, Pío IX, Encíclica Cuanto Conficiamur, N8, tuvo que ser modificada por el concilio. Dado que la fatídica asamblea fue presidida y sus documentos promulgados no por verdaderos papas sino por impostores, primero Rancali, luego Giovanni Montinicomo no Papa Pablo VI, el Espíritu Santo no impidió que el concilio enseñara doctrinas falsas. La necesaria modificación doctrinal se produjo en la Constitución Dogmática Conciliar de 1964 Lumen Gentium, en la que se afirma que la única Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo subsiste en la Iglesia Católica, aunque muchos elementos de santificación y de verdad se encuentran fuera de su estructura visible, N8, cursiva agregada. La frase clave subsiste en. La subsistencia, es cierto, es un concepto más estrecho que la mera existencia, la protuberancia, sin embargo, es la entrada. El falso concilio enseña que la Iglesia de Cristo existe propiamente en la Iglesia Católica, y que sus elementos también existen en otras religiones, mientras que la verdadera enseñanza es que el cuerpo místico de Cristo y la Iglesia Católica Romana son una misma cosa, como ya se ha citado. Por lo tanto, ya no existe esa identidad estricta entre la Iglesia fundada por Cristo como su cuerpo místico y la Iglesia Católica Romana. ¿Es esto un gran problema? Si lo es. Si no fuera así, los modernistas no se habían molestado en hacer el cambio. Para entender cuán absurda es esta nueva eclesiología, considere esto, cómo reaccionaría una mujer si su esposo, en lugar de decirle a la gente que ella es su esposa, les dijera que su esposa existe en ella. Y luego agregó que también hay elementos de su esposa. Existen en otras mujeres, con las que tiene, sin embargo, sólo una relación imperfecta. ¿Qué pensaría esa pobre y humillada mujer de su marido? ¿Alguien podría pensar realmente que así es como nuestro bendito Señor trataría a su inmaculada novia? La alteración doctrinal de Istus Absistsin, por sutil que pueda parecer a primera vista, dio a los modernistas el sustento doctrinal necesario para el ecumenismo. Nada menos que el no cardenal Josef Ratzinger, más conocido en nuestros días como antipapa emérito Benedicto XVI, admitió. Con esta expresión, el concilio se diferencia de la fórmula de Pío XII, quien dijo en su encíclica Mistici Corporis Christi, la Iglesia Católica es, est, el único cuerpo místico de Cristo. La diferencia entre subsistit y est oculta en sí misma todo el problema ecuménico. Josef Ratzinger, La Eclesiología de la Constitución sobre la Iglesia, Observatore Romano, edición en inglés, 19 de septiembre de 2001, p. 5, cursiva dada. Tussiei. En efecto, la novela Subsistit in Formula abrió el camino al ecumenismo porque constituye, como el mismo Ratzinger admitió en 1969, una reducción de la pretensión de exclusividad por parte de la Iglesia, ver su libro Das Neue Wupperts, Dusseldorf, 1969, p. p. 236. Y la prueba está en el pudín, porque nadie comprometido en un diálogo ecuménico oficial, ya sea del lado del naabasordo o del lado protestante, se adhiere a la idea de que la Iglesia Católica es la única verdadera Iglesia y todos los bautizados no católicos deben regresar a ella. En otras palabras, el conciliábulo Vaticano II relativizó deliberadamente y, por lo tanto, redujo el reclamo exclusivo de la Iglesia Católica de ser la única verdadera Iglesia de Jesucristo y medio de salvación, con el fin de habilitar y facilitar el ecumenismo. Los últimos 56 años lo han confirmado. La diferencia que hace la nueva enseñanza también se refleja en el cambio de nombre de la octava de Cátedra de Iunati. Claramente, la Cátedra de la Unidad tuvo que desaparecer ya que implica que la unidad no se puede encontrar excepto bajo la Cátedra de San Pedro. Por lo tanto, fue reemplazado por la oración por la Unidad de los Cristianos, que suena más suave, a la que ningún no católico podría objetar. Pero, como observó un obispo católico un año antes de que comenzara el conciliábulo Vaticano II. La unidad de la Iglesia de Cristo, santa, romana, católica y apostólica, nunca ha sido cuestionada y no admite negación ni duda. Por esta razón, no podemos hablar propiamente de la reunión de la Iglesia, por esta razón, también, los llamamientos a las oraciones por la unidad de la Iglesia, ya que se hicieron antes del énfasis más exacto en la octava de la silla de la unidad, nunca sonaron del todo verdaderas, ni teológica ni históricamente. La Iglesia de Cristo nunca podría ser otra que una, sin embargo, disminuida geográficamente por la herejía o herida históricamente por el cisma, la Iglesia siempre fue una. Mons. Neon Wright, Reflexiones sobre el ecumenismo actual, American Ecclesiastical Review CXLV, N4, Octubre de 1961, P220. Es por esta razón que una instrucción del santo oficio emitida bajo el Papa Pio XII en 1949 insiste en que cuando los católicos tienen discusiones teológicas con los protestantes, de ninguna manera está permitido pasar por alto en silencio o velar en términos ambiguos la verdad católica sobre, la única unión verdadera por el regreso de los disidentes a la única Iglesia verdadera de Cristo, Instrucción Ecclesia Católica, N. 2. En la Iglesia del Conciliábulo Vaticano II, esta verdad católica, como correctamente la llama la instrucción, no sólo se vela en términos ambiguos o se pasa por alto en el silencio, sino que se niega y se contradice abiertamente. En 2005, el antipapa Benedicto XVI señaló que la unidad cristiana por la que esperaba no significa lo que podría llamarse ecumenismo del retorno, es decir, negar y rechazar la propia historia de fe. Cuatro años después, describió el ecumenismo como el esfuerzo por promover un testimonio común de los cristianos de su fe, SIC. En 2012, dejó en claro que el diálogo ecuménico no tiene como objetivo la conversión, sino un mejor entendimiento mutuo. Hasta Francisco, quizás no hubo un repudio más claro de la posición católica tradicional sobre la unidad de los cristianos que en 1993, cuando se publicó la llamada Declaración de Balamand, que rechazaba la eclesiología obsoleta del regreso a la Iglesia Católica, uniatismo, método de unión del pasado y búsqueda del presente de la comunión plena, N30. Esta declaración fue obra de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, y fue aprobada por el Papa Juan Pablo II en su manifiesto de 1995 sobre el ecumenismo, la encíclica Utunam Sint, N60. Aún así, Francis ha eclipsado todo lo que le precedió. Constantemente critica el proselitismo. En 2014 les dijo a los protestantes sin rodeos que no estaba interesado en su conversión al catolicismo. En 2016 le dijo a una niña alemana durante una audiencia ecuménica, No es lícito convencer, a otros, de tu fe, el proselitismo es el veneno más fuerte contra el camino ecuménico. Ese mismo año también reforzó vívidamente el rechazo modernista de la verdadera posición católica cuando afirmó que convertir a un bautizado no católico al catolicismo es un pecado grave contra el ecumenismo. No se podría expresar una mayor oposición a la doctrina tradicional de que la Iglesia Católica es la única verdadera Iglesia de Jesucristo, por lo que todos deben convertirse a ella para la salvación, que etiquetarlo como un pecado grave para tratar de atraer a la gente a esta Iglesia. Decir que la Comisión Divina, ver MT 28, 19 a 20, es en realidad un pecado mortal, es una blasfemia más condenable. Después de más de cinco décadas de ecumenismo, entonces, este es el cuadro de mando, aunque, como lamentó hace cuatro años el Cardenal del Vaticano, Kurt Koch, no hay consenso entre los diferentes participantes sobre ni siquiera el objetivo mismo del ecumenismo, el único en lo que todos pueden estar de acuerdo es en que el objetivo no es la conversión de los no católicos al catolicismo. Eso está en contradicción diametral con lo que el santo oficio del Papa Pío XII llamó la verdad católica de que la única unión verdadera, puede lograrse, mediante el regreso de los disidentes a la única y verdadera Iglesia de Cristo. Por tanto, no se puede hablar de un desarrollo doctrinal. Más bien, se trata de corrupción doctrinal, ya que el verdadero desarrollo no puede contradecir, solo precisar o concretar lo que vino antes. Pero ahora, veamos finalmente la catequesis que dio Francisco durante su audiencia del 20 de enero sobre la unidad de los cristianos. Comienza así. En esta catequesis reflexionaremos sobre la oración por la unidad de los cristianos. De hecho, la semana de la 18 a la 25 enero está dedicado específicamente a éste, a pedir a Dios el don de la unidad para superar el escándalo de la división entre los creyentes en Jesús. Después de la última cena, oró por los suyos, para que todos sean uno, y en 17, 21. Esta fue su oración antes de la pasión, podríamos llamarla su testamento espiritual. Sin embargo, observemos que el Señor no ordenó que sus discípulos se unieran. No, oró. Él rezó al Padre por nosotros, para que seamos uno. Esto significa que no podemos lograr la unidad con nuestras propias fuerzas. Ante todo, la unidad es un don, es una gracia que se pide a través de la oración. Antinopapa Antipapa Francisco, Audiencia General, Vaticamba, 20 de enero de 2021, cursiva dada. Aquí, el impostor papal deja en claro que sostiene una opinión que fue condenada explícitamente por el Papa Pio XI en 1928. Y aquí parece oportuno exponer y refutar una cierta opinión falsa, de la que depende toda esta cuestión, así como ese complejo movimiento por el que los no católicos buscan lograr la unión de las iglesias cristianas. Porque los autores que favorecen este punto de vista están acostumbrados, casi sin número, a adelantar estas palabras de Cristo, que todos sean uno. Y habrá un rebaño y un pastor, Juan 5 y 21, 10 y 16, pero con este significado, que Cristo Jesús simplemente expresó un deseo y una oración, que aún no se ha cumplido. ¿Por qué opinan que la unidad de fe y gobierno, que es una nota de la única verdadera Iglesia de Cristo, apenas ha existido hasta el momento presente, y no existe hoy? Consideran que esta unidad puede en verdad ser deseada y que incluso un día puede lograrse mediante la instrumentalidad de voluntades dirigidas a un fin común, pero que mientras tanto sólo puede considerarse como un mero ideal. Añaden que la Iglesia en sí misma, o por su naturaleza, está dividida en secciones, es decir, que se compone de varias iglesias o comunidades distintas, que aún permanecen separadas, y aunque tienen en común ciertos artículos de doctrina, no obstante, discrepan sobre el resto, que todos gocen de los mismos derechos, y que la Iglesia fue una y única desde, a lo sumo, la época apostólica hasta los primeros concilios ecuménicos. Papa Pio XI, Encíclica Mortalium Animus, N7, subrayado añadido. El hecho es que nuestro bendito Señor y Salvador no sólo oró por la unidad, sino que también la obtuvo, en su última oración conmovedora, pidió a su Padre esta unidad y su oración fue escuchada, fue escuchado por su reverencia, Jeb 5, 7, Pio XI, Encíclica Ecclesiam Dei, N1, subrayado añadido. Por lo tanto, todos los verdaderos discípulos de Cristo están unidos como un solo rebaño, la Iglesia Católica Romana, bajo un solo pastor, el Papa. Sin embargo, la Iglesia en su magisterio ha dejado claro que hay una forma legítima de orar por el futuro cumplimiento de un rebaño y un solo pastor, y es si con eso queremos decir que todos los falsos rebaños y falsos pastores desaparecen por conversión a el único verdadero rebaño y verdadero pastor. Así, el mismísimo Pio XI había compuesto el bello y conocido acto de consagración de la raza humana al sagrado corazón de Jesús, en la que la Iglesia reza, se rey de los que son engañados por opiniones erróneas, o de los que la discordia mantiene apartada, y llámalos al puerto de la verdad y la unidad de la fe, para que haya un solo rebaño y un solo pastor, subrayado añadido. Francis continúa. La unidad solo se puede lograr como fruto de la oración. Los esfuerzos diplomáticos y el diálogo académico no son suficientes. Estas cosas están hechas, pero no son suficientes. Jesús sabía esto y nos abrió el camino con la oración. Nuestra oración por la unidad es, pues, una participación humilde pero confiada en la oración del Señor, quien prometió que cualquier oración pronunciada en su nombre sería escuchada por el Padre, C.F. J.I.N. 15, 7. En este punto, podemos preguntarnos, rezo por la unidad. Es la voluntad de Jesús pero, si inspeccionamos las intenciones por las que oramos, probablemente nos daremos cuenta de que hemos orado poco, quizás nunca, por la unidad de los cristianos. Cursiva dada. Note que el jesuita apóstata enfatiza orar por la unidad, pero no orar por conversiones al catolicismo. Por supuesto que esto solo tiene sentido, ya que ya hemos visto que él no cree que la unión de los cristianos solo puede promoverse promoviendo el regreso a la única verdadera Iglesia de Cristo de aquellos que están separados de ella, como el Papa Pio XI enseñó, Mortalium a Animus, N.10. En cambio, Bergoglio cree y enseña que los protestantes, a causa de un bautismo válido, son ellos mismos parte del cuerpo místico de Cristo. Esto lo dejó claro el falso Papa en un discurso que dio el año pasado a una delegación luterana. El informe del Grupo de Diálogo Católico Luterano para Suecia y Finlandia, titulado Justificación en la Vida de la Iglesia, observa acertadamente que los que ya están bautizados pueden, junto con sus hermanos y hermanas, desarrollar sus oportunidades de santidad, que provienen de su común justificación en Cristo. Como miembros de un mismo cuerpo místico de Cristo, los cristianos están unidos entre sí y deben llevar las cargas de los demás. Dado que Cristo vino a redimir al mundo entero, es también una misión para la Iglesia y para los cristianos individuales, laicos y ordenados, dar testimonio de la Buena Nueva en medio de su vida diaria, N.203. Antinopapa Antipapa Francisco, discurso a la delegación ecuménica de la Iglesia Luterana de Finlandia, Vaticano va, 17 de enero de 2020, cursiva dada, subrayado agregado. Eso es diametralmente contrario a la enseñanza de Pío XI de que sería necio y fuera de lugar decir que el cuerpo místico está formado por miembros desunidos y dispersos, mortalium animus, N.10, así como el de Pío XII, según el cual el cuerpo místico de Cristo y la Iglesia católica romana son una misma cosa, humani generis, N.27. Sin embargo, está en consonancia con la nueva doctrina del conciliábulo Vaticano II, según la cual incluso los adherentes de sectas heréticas pertenecen al cuerpo de Cristo a causa de un bautismo válido, aunque imperfectamente. ¿Por qué los hombres que creen en Cristo y han sido verdaderamente bautizados están en comunión con la Iglesia católica aunque esta comunión sea imperfecta? Todos, los que han sido justificados por la fe en el bautismo son miembros del cuerpo de Cristo y tienen derecho a ser llamados cristianos, y por eso son correctamente aceptados como hermanos por los hijos de la Iglesia católica. Vaticano II, Decreto Unitatis Red Integratio, N.3. La contradicción entre la verdadera posición católica y la falsificación del naava sordo es evidente. Así, cuando la Iglesia católica reza que todos sean uno, reza para que los descarriados vuelvan a la unidad que ya posee, mientras que cuando la secta conciliábulo Vaticano II reza que todos sean uno, reza para que todos los bautizados alcancen una unidad aún no especificada que de alguna manera tomará forma y que no consiste en la conversión de los no católicos al catolicismo. Pero eso es irreconciliable con la enseñanza católica perene, como ya hemos visto. Ya sea que se aborde la cuestión desde el ángulo del ecumenismo protestante que contempla su objetivo como la reunión de la Iglesia, o desde el ángulo católico que busca el reencuentro con la Iglesia, el punto de partida debe ser el hecho de que hay una sola Iglesia de Jesús Cristo. El ecumenismo católico mira desde una posición de unidad en la posesión, el ecumenismo no católico busca la unidad aún no poseída. Por tanto, su enfoque de la cuestión es considerablemente diferente. El no católico busca teorías y medios para obtener la unidad, mientras que el católico busca compartir una unidad divinamente dada que ya existe. Rev. Edward Hannaoe, Ecumenismo católico, la reunión de la cristiandad en los pronunciamientos papales contemporáneos, Washington, D.C., The Catholic University of America Press, 1953, p. 71, 76, cursiva dada. Por lo tanto, está claro que Francisco y toda su secta modernista están promoviendo una idea no católica del ecumenismo o la unidad religiosa. Sorpresa, e. En el artículo de 1961 que ya citamos anteriormente, B.P. Neon Wright simplemente estaba expresando la enseñanza perene de la Iglesia como todos la conocían cuando escribió. Los esfuerzos no católicos para la reunión de los cristianos parten invariablemente de la suposición de que la Iglesia católica no es la única Iglesia verdadera y que, por lo tanto, la unión de las Iglesias cristianas debe buscarse no en, sino más allá de cualquier Iglesia existente, en algún Iglesia hacia cuya realización el movimiento ecuménico avanza. Por otro lado, la Iglesia católica, como señala Carla Damm, precisamente por lo que ella se sabe ser, debe antecedentemente evitar cualquier movimiento o teorías de reagrupación en ese sentido e incluso prohibir a los católicos tomar parte pública o privada. En ellos. Wright, Reflexiones sobre el ecumenismo actual, p. 226. Como señalamos anteriormente, el hecho de que la doctrina del conciliábulo Vaticano II y el pseudo-magisterio subsiguiente contradiga la enseñanza tradicional prueba que no es un desarrollo sino una corrupción de la misma. Lo que era cierto en 1961 no puede ser falso en 1964. O la Iglesia católica por sí sola es la Iglesia verdadera a la que todos los no católicos deben convertirse para poseer la unidad cristiana, o este no es el caso. No puede ser ambos, ni puede ser una cosa a la vez y su opuesto en otro momento. Pero Francis aún no ha terminado. En su audiencia general del 20 de enero, también afirma. Y, sin embargo, la fe del mundo depende de ello, la unidad de los cristianos, de hecho, el Señor pidió que seamos uno para que el mundo crea, y ahí en 17, 21. El mundo no creerá porque lo habremos convencido con buenos argumentos, pero si hemos dado testimonio de ese amor que nos une y nos acerca, sí, creerá. Esto es falso y bastante peligroso. El apóstata argentino está diciendo que a menos que esta unidad de los cristianos de la que sueña, y que, de nuevo, no no consiste en convertirse en católicos protestantes, se realiza, el mundo no va o no puede creer. Eso es indignante. Esta afirmación, por inocente que parezca inicialmente, significaría que los no bautizados tienen una causa justa para no convertirse en católicos, simplemente porque otras personas han optado por separarse del cuerpo místico de Cristo. El Papa Pío XI asumió esa misma objeción cuando advirtió. Todos los cristianos, añaden, deberían ser como uno, porque entonces serían mucho más poderosos para expulsar la plaga de la irreligión, que como una serpiente se arrastra cada día más y se extiende más ampliamente, y se prepara para despojar al Evangelio de su fuerza. Pero en realidad, debajo de estas palabras seductoras y halagos se esconde un error gravísimo, por el cual los cimientos de la fe católica son completamente destruidos. Papa Pío XI, Encíclica Mortalium Animus, N4. Destruyendo los cimientos mismos de la religión católica. Eso es precisamente lo que ha logrado el ecumenismo del conciliábulo Vaticano II y en lo que el Papa Francisco es particularmente bueno. También es ciertamente absurdo afirmar, como lo hace, que los buenos argumentos no conducen o no pueden conducir a conversiones. Ciertamente lo hacen, como lo testifica la historia de la Iglesia incluso desde los primeros días, y por supuesto los mismos apóstoles, habiendo recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, predicaron usando la razón y la revelación divina, y con muchas otras palabras les testificaba y exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación, Hechos 2 y 40, ver también Hechos 9 y 29, 17, 17 a 18, 6 y 19. De hecho, el santo oficio bajo el Papa Pío XII ordenó que se utilizaran buenos argumentos incluso para la conversión de los protestantes al catolicismo, prescribiendo que en las discusiones teológicas toda la doctrina católica debe ser presentada y explicada, Instrucción Eclesia Católica, N2. La estúpida afirmación de Francisco también entra en conflicto con la enseñanza del Concilio Vaticano y, 1869-70, con respecto a la relación entre la fe y la razón. Y no sólo la fe y la razón nunca pueden estar en desacuerdo entre sí, sino que también se ayudan mutuamente, ya que el razonamiento correcto demuestra la base de la fe y, iluminado por su luz, perfecciona el conocimiento de las cosas divinas, mientras que la fe libera y protege la razón de los errores y le proporciona múltiples conocimientos. Por tanto, la Iglesia está tan lejos de oponerse a la cultura de las artes y ciencias humanas, que ayuda y promueve este cultivo de muchas formas. ¿Por qué no ignora ni desprecia las ventajas que de ello derivan en la vida humana, es más, confiesa que, así como han salido de Dios, el Señor del Conocimiento, 1 Samuel 2, 3, así, si se manejan correctamente, conducen a Dios con la ayuda de su gracia. Vaticano y, Constitución Dogmática de Ifilius, Cap 4, Dens 1799, subrayado añadido. El hombre es una criatura racional y el acto de fe es un acto razonable. Por eso San Pedro dijo a su rebaño que esté siempre dispuesto a satisfacer a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, 1P3,15. Además de todo lo anterior, hay que señalar que la preocupación expresada por Francisco por las divisiones entre los cristianos no es sincera sino fingida. Después de todo, en otras ocasiones declara que las diferencias religiosas son necesarias y que Dios ha querido positivamente que haya religiones diferentes. Mientras visitaba Macedonia del Norte en 2019, su boca herética proclamó, aquí, de hecho, las diferentes identidades religiosas de ortodoxos, católicos, otros cristianos, musulmanes y judíos, y las diferencias étnicas entre macedonios, albaneses, serbios, croatas y personas de otros orígenes, han creado un mosaico en el que cada pieza es fundamental para la singularidad y belleza del conjunto, encuentro con autoridades, 7 de mayo de 2019, subrayado añadido. Religiones falsas. ¡Qué hermoso! Al final de su discurso de audiencia general del 20 de enero, se hace eco de ese mismo sentimiento, contradiciéndose a sí mismo en el mismo discurso. Entonces descubriremos que los cristianos de otras confesiones, con sus tradiciones, con su historia, son dones de Dios, son dones presentes en los territorios de nuestras comunidades diocesanas y parroquiales. Comencemos a orar por ellos y, cuando sea posible, con ellos. Así aprenderemos a amarlos y apreciarlos. La oración, nos recuerda el concilio, es el alma de todo movimiento ecuménico, CF. Unitatis Red Integratio, 8. Por tanto, que la oración sea el punto de partida para ayudar a Jesús a hacer realidad su sueño, que todos sean uno. Subrayado añadido. ¿Qué está diciendo Francis aquí? Él está haciendo tres puntos distintos, todos los cuales están equivocados. Él está afirmando que, a, los herejes como tales son regalos de Dios y, b, debemos orar con ellos para que, c, ya no estemos separados unos de otros, sino unidos. Esto es una locura, en los tres aspectos. En primer lugar, mientras que individuales de personas como tales, incluidos los miembros de otras religiones, son de hecho un regalo de Dios per se, Francis afirma que son dones de Dios, precisamente en la medida en que son no católicos, debido a que él llama explícitamente lo que eufemísticamente se refiere como sus tradiciones, su historia. Esto suena tan dulce e inocente hasta que uno recuerda que en algunos casos esas tradiciones incluyen celebrar la sodomía como sacramento o llamar a la santa misa una blasfemia, y para algunos su historia incluye masacrar a santo Tomás Moro por negarse a reconocer al rey Enrique VIII como cabeza de la iglesia. Entonces, sí, los no católicos son regalos de Dios, pero son regalos de Dios a pesar de su no adherencia a la religión verdadera, no a causa de ella. Son dones de Dios en la medida en que son personas, no en la medida en que no son católicos. Sin embargo, Francisco afirma que son dones precisamente por no ser católicos. ¿Qué se le dice a tal blasfemia? En segundo lugar, no, nosotros deberíamos no orar con herejes. Debemos orar por su conversión a la verdadera fe, y ellos a su vez deben orar por gracia y luz. Y no cesen de ofrecer las más fervientes oraciones al Dios de la misericordia, para que derribe el muro de separación, para que esparza las brumas del error y los conduzca de regreso al seno de la Santa Madre Iglesia. Donde sus padres encontraron los pastos sanos de la vida, y en el único que la doctrina de Jesucristo se conserva y se transmite íntegramente, y se dispensa los misterios de la gracia celestial. Papa Pío IX, Carta Apostólica y a M. Vos Omnes. L. A Iglesia Católica ofrece oraciones al Dios Todopoderoso e insta a los fieles en Cristo a orar, para que todos los que han abandonado la Santa Iglesia Romana, de la cual no hay salvación, abjuren de sus errores y sean llevados a la verdadera fe, y la paz de esa Iglesia, es más, que todos los hombres puedan, con la misericordiosa ayuda de Dios, alcanzar el conocimiento de la verdad. Papa Pío IX, Carta Apostólica es ed inuntiatum del Santo Oficio, 16 de septiembre de 1864. Además, dado que no raras veces se han planteado actos de culto mixto tanto dentro como fuera de las citadas reuniones, ecuménicas, a todos se les advierte una vez más que cualquier comunicación en asuntos sagrados está totalmente prohibida según la norma de los cánones 1258 y 731, 2. Papa Pío XII, Advertencia Canónica Cun Compertum. En tercer lugar, el objetivo declarado de Francisco es la unidad de todos los que profesan ser cristianos. Pero, ¿por qué quiere que estén unidos en la profesión de la misma doctrina si, como afirma al mismo tiempo, su diversidad de creencias e historia es un regalo de Dios? Es evidente que el lado izquierdo de la boca de Bergoglian no sabe lo que dice el lado derecho. Sin embargo, después de más de 50 años de ecumenismo del Nahabasordo, ¿qué debemos esperar? Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo fundó su iglesia para ser un rebaño gobernado por un solo pastor, Yeyén X y XVI. El único rebaño es la iglesia católica romana, y el único pastor es el Papa, incluso si, en nuestros días, las siguientes palabras de nuestro Señor han visto su cumplimiento también en el cuerpo místico, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño será dispersado, M.T. 26, 31, C.F. ZAC 13, 7. Más sobre eso aquí y aquí. Aunque es una gran carga trabajar bajo una larga ausencia del sumo pontífice, que es la cabeza visible de la iglesia y pastor de todos los católicos, es un gran consuelo saber que no se está siguiendo a un falso pastor. Un lobo con piel de pastor, pero al extraño no siguen, sino huyen de él, porque no conocen la voz de los extraños, Yeyén X, 5, C.F. M.T. 7, 15. Nobusordobach.org. Nobusordobach. Nobusordobach. Gracias.